¡Suscríbete! La manera en la que en turno 1 podemos pasarnos la fase 4 de la Red Zone de Majin Buu Saga ¿Vale? Muy fácil, el equipo lo estáis viendo abajo a la derecha en pantalla Con el Goku del octavo aniversario, el LR Carnival Para darle más 200% a Escuela Tortuga, o sea, todos los Goku prácticamente Por no decir todos Y el dúo o la tripleta que estáis viendo en pantalla Que es la más importante y la que hace que sea más fácil de poder haceros la fase de un tirón Por un lado, el Goku que recibió el Super Eza ¿Vale? Que va a pegar, pues bueno, guantazo interesante de más de 20 millones En el momento en que utilicemos a Chilai para intentar obtener la mayor cantidad de esferas azules Que también va a afectar al Goku que llegó nuevo en el evento del Majin Buu Saga Que es este, el Goku de Super Saiyan 3 Ángel Que lo bueno que va a tener con respecto al Goku Super Eza Es que este va a pegar más adicionales y va a pegar cada vez más fuerte No va a llegar a los niveles de daño o de ataque que hizo el Goku Super Eza Pero al hacer tanto, tanto, tanto adicional Finalmente, al final, como estáis pudiendo ver Acaba entre crítico y adicional con el enemigo tranquilamente Y también importante para potenciar ese daño El Buu que también recibió su breza El Buu, el Hit Buu de físico que estáis viendo también Le va a dar un 50% o 60% Bueno, una burrada de support que le va a ayudar muchísimo a alcanzar los altos daños Como podéis ver, acaba la fase, muy facilita Esto es un poco como la máquina de puñetazo Tenéis que utilizar varias veces o intentar varias veces Tener la combinación perfecta en la rotación Para que os salga perfecto Y también la suerte de que en cambio esferas Os salte al menos con entre 13 y 14 orbes azules Y así de esa manera podéis hacerlo tranquilamente Así que no estáis aquí el videíto chiquitito, chicos Muchas gracias por llegar hasta aquí Dale a los vídeos sobre todo Suscribíos para más contenido de Dragon Ball Dokkan Battle Y nos vemos en un próximo vídeo En una próxima ocasión ¡Suscríbete!